Los más experimentados en esta definición de penales deben transmitir calma. Algunos hablan de ruleta, otros hablan de fortuna, otros hablan de precisión y concentración. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, se adelanta, disparo, ¡all! Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Es un especialista en este tipo de definiciones, casi nunca falla. Tiró, demasiado regalo, demasiado sencillo. Aparece el arquero y se queda con la pelota. No quiso arriesgar el arquero, se quedó clavado, bien por el uno. Fundamental este penal, si lo mete aumenta la ventaja a dos goles. Allí va, ¡gol! Se pone arriba por dos. Están dos abajo, tiene que marcar si quiere seguir con alguna chance. No dejó que los nervios lo traicionaran, bien pateado. Puede ponerse dos goles arriba, así convierte. Se adelanta, ¡gol! Ahora están dos goles arriba. Tiene que marcar sí o sí, si no se les viene la noche. Larga carrera, tiró, ¡gol! El arquero a un costado, la pelota al otro, gran definición. Uruguay puede estirar la ventaja, dos goles. Allí va, explota el travesán, increíble. Isla tiene en sus pies el cuarto penal. Tiró, atajó, atajó, atajó. La pelota es del arquero. Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la tapa de todos los diarios. Podrá darle la victoria a su equipo. ¡Gol! Allí va, el arquero. Magnífica respuesta del portero. Chile tiene que convertir o se termina el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Tapó el arquero, el arquero, el arquero. Evitando la caída de Zubaya y consiguiendo ganar el partido. Se ha terminado. Uruguay consiguió el triunfo de la manera más dramática. Como han sufrido los hinchas con estos penales.